Hola, soy Noelia Arteaga y trabajo en el grupo de fisiología y señalización hormonal en plantas. En nuestro grupo trabajamos investigando los mecanismos moleculares implicados en el desarrollo de las plantas, por ejemplo en la germinación, pero también en la respuesta a estreses abióticos. En particular, yo trabajo con una planta que se llama marcante apolimorfa y que nos permite identificar si estos mecanismos moleculares se conservan a lo largo de la evolución o por el contrario se han modificado como consecuencia de la adaptación de las plantas a la vida terrestre. Lo que más me gusta de investigar es que siempre estás aprendiendo y aunque das respuesta a las preguntas que te haces, siempre surgen preguntas nuevas. Cuando empecé a estudiar biología no pensaba en estudiar la fisiología de las plantas, sin embargo, una vez que empecé a estudiar la asignatura supe que este tenía que ser mi trabajo. ¡Gracias!